¿Qué es la fundación Río Calmuchita? Y hablamos con Diego Colusi principalmente, él nos comenta lo que algunos integrantes del grupo habían visto y nosotros mandamos a verificar. Bueno, ahí se verifica la procedencia debido al nombre comercial de los productos y de quién podría ser acá en Río Tercero de alguna manera la empresa que los comercializa. Hecho esto, le informamos a la fundación de la cantidad aproximada de lo que se había tirado y de quién entendimos nosotros que era corresponsable de esta situación. La empresa dice que se va a hacer cargo de la limpieza del sitio ese mismo día a la tarde y nosotros el otro día a la mañana, esto me parece que fue el día 27, mandamos al inspector para verificar la situación, se sacaron fotografías y luego nos dirigimos a la empresa a través del inspector municipal correspondiente y se le labró un acta constatando la limpieza y solicitándole la no reiteración de tal situación a la cual el propietario nos manifiesta que él entregaba un tercero esto, que no lo va a entregar más sino que lo va a poner en contenedores para que lo retire la empresa recolectora de basura de la ciudad. Esas fueron las actuaciones. Bueno, la foto también se ve, no es una cantidad muy grande, aunque bueno, el lugar donde estaba depositado, obvio que no era lo adecuado y menos para un producto de este tipo. Riesgo de contaminación en el río no había por la distancia que lo separaba. Pero entendemos que la actitud de las partes del concesionario fue la correcta en cuanto a la solicitud de respuesta de remediación o de arreglo del sitio y fue a la brevedad. Mucho más no hay. Solicitándole, bueno, a todos que no se vuelva a repetir este hecho, ni tampoco se vuelva a repetir el arrojo de basura que pueda generar inconvenientes.